Hola, gracias por acompañarnos en este espacio dedicado al fomento de la lectura. Pues ya viene y celebraremos el segundo encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas, territorios, narrativas y fantasías. Esto es el 24 y 25 de noviembre próximos, nuevamente en formato virtual bajo el concepto de el derecho a imaginar. Estos dos días vamos a tener la parte sustantiva del encuentro, aunque durante todo el mes de noviembre tendremos charlas, talleres, slams poéticos, espacios familiares de diálogo y teatro en línea, entre otras. ¿Y por qué es relevante este encuentro? Bueno, pues porque en este espacio reflexionamos qué significa ser niño, ser niña, ser niñe, ser adolescente, en qué significa ser diverso, en cómo acompañamos a las infancias y adolescencias en su trayectoria vital. Lo que queremos es abrir este espacio para entender y proponer cómo construir, deconstruir o reconstruir espacios de inclusión y libertad para infantes y adolescentes en el territorio de la diversidad. Creemos en la literatura y en la escritura, en el texto como espacio de libertad creativa y como herramienta fundamental. Así que en este espacio lo que haremos es defender los derechos de estos grupos sociales por su libertad de identidad sexogenérica y el derecho a una vida digna. Lo haremos a partir de cuatro ejes temáticos, cuerpo, migración, derechos e imaginación. Y enlazamos estos cuatro ejes a través de cuatro brújulas o charlas breves y cuatro territorios de diálogo o talleres. Les recomiendo entonces consultar la página de la Cátedra José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura, en donde pueden encontrar toda la información y así sumarse a este importante encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas. Me despido por ahora, no sin antes desde luego, y como siempre recordar que si leo, no me encierro.